en realidad está muy escaso esto no sé si sea por la temporada vacacional totalmente cerrados los locales no sé por qué sea esta situación hola qué tal amigos amantes de los vídeos cómo están realmente estoy un poco apenado porque tengo aquí grabando en el metro y el día de hoy nos dirigimos como a la raza al mercado de peces que se encuentra en la estación del metro la raza es una de mis favoritas porque creo que es la más educativa en todas las líneas del metro así que el día hoy vamos a dirigirnos al mercado de peces que se encuentra cerca de la estación aquí de la raza y vamos a grabar algo que en verdad si es de aquí de la ciudad ya lo conocerás sino en este momento te lo voy a presentar amigo es el túnel creo que es el túnel el túnel de la ciencia no sé creo que sí entonces quiero que chequen aquí también hay muralitos más pequeñas fotografías de animales que vale la pena darle totalmente la vuelta no vamos a ver empezamos aquí en el túnel y comenzamos a ver tipo de fotógrafitas no paisaje lunar otro otro por aquí aquí es el la foto fantasma no 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 es cierto entonces ya estamos aquí amigos otra foto más una más y aquí ya donde se comienza a poner interesante la cosa no son las constelaciones aries a unos aries tauro no sé si se alcanza a notar ahorita aquí en la cámara leo aquí hay otra que que es un virgo básicamente es la representación de las estrellas en el cielo nocturno no hay quien el túnel de la ciencia totalmente totalmente una aventura amigos vamos a dar la vuelta no creo que vale la pena que vean todo esto aquí de este lado vamos a introducirnos ahora de este lado ahora no bóveda celeste dice eh vámonos básicamente es lo mismo no sabes es exactamente lo mismo de un lado y del otro creo que no varía mucho así que continuemos con el recorrido según esto según esto tengo que buscar la salida insurgentes norte para poder salir lo que viene siendo al metro al metro al mercado de peces entonces vamos a buscar la salida de que diga insurgentes norte no usted está aquí yo estoy aquí bueno nosotros estamos aquí amigos aquí estamos entonces estamos buscando eje central a ver insurgentes norte entonces necesitamos ir hacia hacia donde hacia donde no sé donde a ver vamos a preguntar a un policía a ver que nos dice a ver hacia donde tenemos que salir amigos buenas tardes buenas tardes la salida de insurgentes norte es por aquí si a ver gracias bueno al parecer creo que no estábamos tan perdidos entonces vamos a salir por aquí ya escuchamos a los oficiales entonces vamos a ver entonces ok ya estamos fuera del metro aquí está el metro y bam aquí ya está el mercado de peces ¿no? para que se den cuenta que hay una base de policías entonces nos podemos sentir un poco seguros ¿no? grabando por aquí entonces vamos a cruzar la calle y enseguida está aquí ya el mercado de peces de aquí de la raza ¿no? es aquí mascotas al menudeo mercado de peces y mayoreo vámonos tiene muy buen diseño no es como los otros mercados que hemos visitado amigos donde hay bastantes locales afuera no es así pero pues al igual sirve ¿no? si te quedas cerca de tu lugar si te quedas cerca de tu casa este lugar puede servir para para comprar tus pequeñas mascotas ¿no? así que vamos a adentrarnos esperemos esperemos poder grabar un poco a gusto vamos a esconder un poco la cámara para que no nos vean esperemos no nos diga nada ¿no? así que vamos a entrar troncos de mangle no es así no es así no es así no es así que es una patata prasita par categoría anu una patina ¿no es así? a una patina un gecko un camaleón vámonos Angelitos, ángeles, pesebra, son los japoneses, está ahí arriba ahí. Círculos, oscares, ¿qué más tenemos por aquí? Este se llama todo como se llama. ¿Puedo ir a la mañana? ¿Tú no subiste un video a Youtube? ¿Tú? Bueno amigos, pues este fue el mercado En realidad no esta grande Son yo creo como unos 3 Pasillos, 4 pasillos a lo mucho La ventaja de esto es que pues en si no hay Mucho, mucha gente Como uno es muy conocido igual no hay mucha gente Y puedes ir caminando libremente Ahí en el, entre los pasillos Igual si hay variedad No tanto como en los otros mercados pero Pues si en si necesitas alimento Este, algún Un accesorio no muy No muy complicado pues Puedes venir aquí a comprarlo ¿No? Osea básicamente es lo que hay En el mercado como en los otros No tiene tanta variedad pero En fin ¿Qué podemos hacer amigos? Así es esto Así que, así que en este momento He tomado la decisión de ir A otro mercado que conozco Igual para que no se queden con ese sabor De boca de De que no vieron muchas cosas Igual para que sepan ¿No? Donde hay pues me enteré que hay otro para aquí Esperemos que este abierto como es domingo Y estamos en vacaciones igual no hay tantas cosas abiertas Pero esperemos que si Encontremos abierto ese mercado así que Vamos para allá, vamos para allá Bueno amigos ya nos dirigimos rumbo Al siguiente mercado y Y la situación es la siguiente Tuve que salir del metro porque Tengo que tomar otro transporte público Una micro Y en verdad que Y las necesidades corporales Han tocado a mi ser Mi cuerpo lo sabe Sabe que algo va a pasar Algo va a ocurrir Así que Tendremos que acudir A algún baño con urgencia amigos Entonces voy a aprovechar Para entrar a esta plaza Comercial para poder Llevar a cabo Esta misión imposible Así que La misión será Conseguir un baño Un baño gratis ¿No? Un baño que sea gratis Porque en verdad Lo que es gratis Sin duda siempre Es mejor ¿No? Lo que es gratis Siempre es mejor Así que Vamos a entrar al baño De esta plaza Así que vamos a entrar Ya nos encontramos aquí Dentro de la plaza Lo que tenemos que hacer Es encontrar Un baño ¿No? Un baño Acá veo la zona de baños Regresa ¡Ven! Ya me encontraba aquí En la plaza Y aproveché Irina Que me encontré Un mascotas amigos Que venden aquí Que son canaritos Canarios Periquitos Periquitos australianos ¿Qué tienen? Aquí tienen Una especie de pajarito No sé Como africano No sé qué Que tipo Y en verdad Están observando Aquí los precios Son Uff Periquito Albino Doméstico 2.329 pesos ¿Verdad? Aquí tienen una especie Como de cacatúa ¿Verdad? Vamos a entrar Vamos a entrar A ver si no nos descubren Estamos jugando A ver qué pasa Vamos rápidamente Periquitos Ay Ay buenas Lo vas Aguinar Co zijn Bo ja Ah Se � come No bit Bueno Son a veces, no tienen muy, muy descuidado por aquí, no tiene tantas orejas, es muy enormes, accesorios, son como para gatitos, ¿no? Alimentan, ¿verdad? Precios, por ejemplo hasta aquí, para tortugas 350, no, 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 grillos, puede salir una de grillos, no, no lo sé, vamos a ver qué nosotros aquí, bueno, pues en sí es lo que hay, básicamente es lo que Pues no hay mucha variedad en esta tienda, pero lo que sí me pude dar cuenta es que en verdad los precios están por los cielos, ¿no? O sea, animales que no deberían de costar a ese costo, a ese precio están, uff, muy por arriba de lo normal. Yo creo que es por la zona, ¿no? Igual por la plaza y la marca de la tienda. Pues vamos al siguiente mercado, así que aprovechen nada más para que checaran un poco la diferencia de las tiendas, ¿no? Así que vamos a esperar el otro camión, amigos, para ir al siguiente mercado. Bueno, amigos, ya hemos llegado aquí al mercado. Al parecer es Reforma, ¿eh? Reforma. No se alcanza a ver, allá está la torre latinoamericana. Entonces no estamos tan lejos del centro, tan lejos del centro. Tenemos que cruzarnos esta calle, es, ahí está el mercado, ¿no? Se alcanza a ver. Los locales cerrados por Acelota. Vamos a adentrarnos, vamos a adentrarnos a ver si no nos roban. Uff, está cerrado todo, ¿eh? No sé si abran, vayan a abrir o se hace por las vacaciones, ¿no? Van a estar... ¡Ay, chido! Mira que había pasado por acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Pues ese es el mercado, amigos. Realmente me llevaron una gran desilusión. Está grande, en verdad. Yo creo que tiene muchísimo potencial como para... como para crecer este mercado, pero... No, no hay, este... No hay, ¿cómo es? Muchos locales abiertos, no sé si sea por la temporada vacacional... ...o simple y sencillamente no están habitados, ¿no? Estos locales. Pues en verdad no hay casi nada. Está muy, muy cerrado, muy escaso este sitio. Creí que iba a haber muchísimas más cosas, pero en realidad no, no hay nada. Yo creo que por eso casi no se escucha nada de este tipo de sitios, ¿no? Porque en verdad la variedad, no hay variedad. Está muy, muy pequeñito. Yo creo que a lo mucho unos 15, 20 locales, si no, si es menos. Yo creo que unos 15 localcitos están abiertos. Así que tendremos que regresar al hogar, amigos. Y con esto concluyo este video. En verdad espero que les haya gustado este pequeño recorrido aquí en este par de mercados. Se encuentra, ya vieron, cerquísima de la estación del metro La Raza. La Raza de la Línea Amarilla, amigos. Y este que está aquí en Reforma, ¿no? Reforma, aquí está. Para que se ubiquen está este monumento. Y ahí está el mercado, ¿no? Si es que quieren venir a conocerlo. Pues no hay mucha gente, si hay peces, igual hay... Si quieren venir a un lugar donde no hay mucha gente y poder caminar libremente, igual no van a ver muchas cosas. Podrían venir a estos mercados. Y... Espero les haya gustado este video. Si es así, saben que me pueden regalar un exquisito like. Suscribirse. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima.